Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. El pasaje del Evangelio que nos presenta la liturgia en el día de hoy es actual. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra identidad como cristianos y a revisar honestamente nuestra vida ante un precepto fundamental. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Por tanto, la escena nos introduce de lleno en la profundidad de lo que significa el ser discípulos del nazareno, guardando los mandatos que vienen de parte de Dios. Con la figura de los fariseos y con esa controversia con Jesús, se pone de relieve el planteamiento erróneo al que pueden llegar las actitudes y criterios humanos. Un culto vacío. Dicho de otro modo, la religión a la carta, que nos lleva a calmar la conciencia, pero que no nos compromete en una vida de coherencia, fidelidad y entrega con el proyecto del reino de Dios. Los fariseos, profesionales de la religión judía, en lo referente a la tradición y a la ley, no siguen al Mesías de Dios y los mandatos que éste viene a dar al pueblo. Los enfrentamientos que aparecen en los evangelios nos relatan temas como el descanso sabático, no reconocer a Jesús como el Mesías, y el que aparece hoy, la purificación de los utensilios según la ley. Pone de manifiesto que la vivencia de la religión se puede quedar en una serie de rituales, preceptos humanos que no van de la mano con el plan de Dios. De este modo, Jesús utiliza su pedagogía para despertar los corazones de aquellos que no entienden de lo que van los mandamientos de Dios. Así aparece el ejemplo del cuarto mandamiento de la ley de Dios que aparece en el decálogo. La alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en la representación de las tablas de la ley dadas a Moisés. Honrarás a tu padre y a tu madre. De este modo, se marca el camino de santidad con el que se encierran el conjunto de los mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo, que hace posible que la vida se impregne de un amor que deja huella y no está hueco. Por ello no se antepone nada a una vida que tiene como fundamento el mandato en el amor a Dios o a tu prójimo. Así lo expresa Jesús. No es solo a tus padres. Es no cometer ninguna acción en contra de tus hermanos, con los que compartes la vida. Es decir, que si ha anidado el mandato de ese amor de Dios en tu corazón, no tienes necesidad de hacer acciones deshonestas en el día a día. Vivirás en la coherencia de vida, en la fidelidad, en la fraternidad, en la paz que conlleva el sentirse hermano el uno del otro. Esos son los criterios y principios evangélicos que nos hablan del reino. Por ello, no quiero robar, no quiero blasfemar, no quiero difamar, ni mentir, ni codiciar, ni tener pensamientos o deseos impuros. Porque eso sí ensucia la taza de plata que es mi corazón. Y eso es lo que debo de limpiar, el interior de mi ser, para que no habite en él el veneno que deshumaniza. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y demostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración. Porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas. Eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti, para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. ¿Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado? Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que, en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado. Y que me das la fuerza que necesito. Quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. Te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante. Y que me bendecirás todos los días. Amén. 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 Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque Él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso, y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios, de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y Tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo, es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de Tu casa. Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.